Bienvenidos, no os cortéis Si esto os ha encantado, vais a ver Hechizos y trucos que os asombrarán Puse mi manga, aún tengo unas Y hay unas patinas, veréis aquí Y una cabra verde añil Con un cintampazú y un tigitití Hay mucho que aprender, tomad nota de mí Todo es posible con un poquito de esta magia Preparaos para bailar con un cintampazú Si usas tu imaginación, no hay nada imposible Cuenta hasta tres, repite después Tintampazú, un, dos, tres Tintampazú, un, dos, tres Tintampazú, un, dos, tres Tintampazú, un, dos, tres Tintampazú